Bueno, bueno chicos, bienvenidos de vuelta al canal Vuelve Black Ops 3 con algo fresco, ¿no? Algo que hace mucho tiempo que no jugábamos Un poquito de juego de armas, ¿vale? Estos días habéis tenido un montonazo Pero un montonazo de counter, la verdad que Yo ya sé, cuando llega el verano es cuanto más ganas Tienen la peña de jugar a counter, ¿sabes? Y a mí me pasa lo mismo Pero, sin olvidarnos de Black Ops 3 He hecho un directo esta tarde, digo, chavales Me tengo que grabar un vídeo de Call of Duty y me apetece un montón jugar a Call of Duty Así que, se viene, juego de armas Algo fresco porque hace un montón que no lo subo Pero eso está tan fresco, ¿sabes? ¿Que no debería ser así? ¿Que debería subirlo más? Sí, lo sé Siempre digo la misma y al final casi nunca lo subo Pero bueno, vamos a ver la partida si está empezada Y si podemos darle ahí un turn around Bastante interesante, cuidado, espérate Vamos ahí, cracks Jojojo Hostias Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está el compañero, me acuerdo dónde vas a venir, ahí, ¿no? Ojo ahora por arriba ¡Esa es! ¡Como lo sabía, eh! Esta escopeta es la La mayor basura que existe en el mundo Solamente espero que no me pillen de cerca Espérate, ¿dónde está? ¿Dónde está este? ¿Viene? ¿Viene o no viene? Bien, ahí está ¡Vamos! Joder, qué asco de arma, os lo prometo, la odio, ¿eh? ¡Ojo, espérate, espérate! La madre que me parió, chaval ¡Tú! Compañero, vamos a ver Los micrófonos hay que tener cuidado, ¿eh? No hay que... No los ponemos ahí para soplar Que luego el pato lo paga la demás gente, ¿eh? Que estoy detrás, estoy ya, hombre La de la piedra Me he intentado hacer la de la roca, ¿sabes? ¡Vamos! ¡No! Me he intentado alejar Me ha matado el otro, tío Me he intentado alejar Porque llevaba la escopeta al tío Lo veía yo Lleaba la escopeta Me he intentado alejar, tío Digo, me da tiempo, me da tiempo No me da tiempo, tío Me he matado el otro por la espalda, tío Espérate, ¿ahí hay uno? ¿Viene otro por el medio o no? Está este por aquí abajo Le vamos a pillar Vamos ahí, joder Que este es el que va primero O sea, hay que meterle caña un poquito Por aquí están No aparecen Por aquí tampoco Por detrás, sí Este, ahí está ¡Pero no! Me ha ido por la espalda, cabrón Me cago en todo Le metí un rafagote Pero no ha sido suficiente ¡Ojo! Ahora sí Vamos, fiera Que te he visto venir Sacamos la siva Voy a empate con el tío este Va a estar esto reñido, chavales ¿Qué acabo de hacer, coño? ¿Qué te piensas? ¿Que no sabía yo Me ibas a hacer esa trama o qué? Vamos, joder Que no le hago una ahí Pero ahora las vamos a dar todas Vais a flipar, ¡ojo! Vamos, cojones ¡Sniper, pues, sniper! ¡Atento! ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Cómo te leo la trayectoria, figura! ¡Ojo, espérate! Nos subimos aquí Esta también la enchufo, ¿eh? Me enchufo una mierda con esto ¡Oh! ¡Que sí la enchufo, joder! ¡Claro que la enchufo! ¡Toma, pati! ¡Oh! ¡Ojo, ojo, ojo! ¿Hay alguien por aquí? ¿Está aquí abajo? ¿Aquí está? ¿Dónde? Se va para arriba, se va para arriba ¡Vale, el tío está arriba! ¡No puede ser! ¡No le he dado! ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Ojo! Me pensaba que le iba a fallar el italiano Este, el Roberto Ita, este ¡Va, chavales! ¡Cuchillo y puño! ¿Qué es lo que más nos cuesta? Vale, se va para atrás, ¿verdad? Sí, se va para atrás A ver si pasamos y si somos hombres muertos El tío este va matando mientras tanto ¡Qué bien, oye! ¡Qué sonrisitas! ¿No está aquí el tío? Pues está en el centro Me cago en todo, colega Vale, vale, le pillamos, le pillamos ¡Vas con sniper, eh, fiera! ¡Pues toma! ¡Uh! Vale, le hemos bajado ¡Era el segundo, ese era el segundo! ¡Va, chavales! ¡El de puño, el del puño! ¡Hostias, este es el que más me cuesta, eh! Se viene... ¡Ojo! ¡No! ¡Qué mío, que está aquí! ¡Aaah! ¡25! ¡Al final ahí ha estado! ¡Madre mía! Oye, entramos, pim, pam, pum Bocadillo de atún, eh O sea, he fallado Vale, así que hay que decirlo Que he tenido ahí una o dos Que mi aim ha estado en el puto orto Pero cuando juego de armas Sé que os mola Porque veis la intensidad Y el focus, ¿no? Hombre, la concentración que necesito Para poder matar a la peña un montón de veces Ya que hay armas que se me dan como el culo Es decir, hay armas que, vale Son la puta hostia Se me dan muy bien Pero hay armas que se me dan como el puto culo Y poder matar con eso me cuesta un montón ¡Vamos a presumir, chavales! Ya que habéis tenido hoy una partida De juego de armas Espero que os haya molado un montón Tengo que decir, chicos Que estoy preparando ya el próximo episodio De Turismo y que yo pierdo Que estará dentro de nada Así que espero que si me gusta Sé que os molan las partidas de grupo Así de vez en cuando Y la verdad que molan bastante El juego de armas Porque nos vemos See you later Adiós Ja, ya está Adiós